Nos encontramos acá en los jardines del Instituto de Altos Estudios Nacionales con un gran personaje, el profesor John Antón, de la Escuela del Decanato de Constitucionalismo y que está realizando también un curso sobre el buen vivir, un curso que lo instalará también en la plataforma UPEX donde está el curso de la Constitución. Bien, bienvenido John. Gracias John Carlos por invitarme a participar en este curso sobre la Constitución. Excelente. Yo quería hacerte una pregunta porque tengo una duda. Lo del buen vivir no estoy muy seguro de qué es y especialmente la relación del buen vivir y cómo está dentro de la Constitución. Eso era un poco lo que quería que nos expliques. El buen vivir, ¿qué es el buen vivir? El buen vivir, los pueblos y las nacionalidades lo entendemos como una forma alternativa que te enseñó a la concepción de vida, de bienestar que nos inculcó Occidente, un Occidente moderno, eurocéntrico, cartesiano, materialista, que te enseñó a llevar una vida de acuerdo a ciertos parámetros, digámoslo de alguna manera materialistas, en el sentido de que tu bienestar depende de lo que tengas, de lo que acumules, de todo lo que puedas tener y tener y tener desde el punto de vista material. Pero los pueblos y las nacionalidades, más que todos los ancestros, llevaban una forma de vida totalmente distinta. Obviamente no occidental porque ancestralmente no estábamos bajo la modernidad eurocéntrica. De ahí que se veía la vida de otra manera. Se veía en función de la relación armónica con el cosmos, con la naturaleza, con la misma sociedad o el mismo grupo societal que se estaba. Entonces, hoy en día, frente a la crisis del capitalismo, frente a la crisis del crecimiento, de las desigualdades, del ahondamiento de la pobreza, de la negación de los derechos, en el Ecuador hemos resuelto la necesidad de auscultar una forma distinta, una alternativa a esa vieja concepción del bienestar, del vivir. Entonces, ahora hablamos del suma causa o el buen vivir, que en las lenguas indígenas tiene distintas acepciones. Pero yo quisiera solamente hablarte desde la concepción propia de la afrodescendencia, porque es el campo en que me compete. Los abuelos, sobre todo mi abuela y algunos viejos de la comunidad, siempre nos enseñaban a vivir correctamente, a vivir bien, a vivir en una especie de tranquilidad, de gozo, de alegría. No necesariamente ancestral, porque de alguna manera los pueblos afrodescendientes somos parte de la modernidad occidental. O sea, nosotros nacimos, fuimos originarios en estos tiempos de la modernidad. Entonces, lo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, es que debemos tratar de llevar una vida plena, una vida de bienestar, de felicidad, de gozo, teniendo en cuenta los recursos que tienes sin agotarlos, sin acabarlos. Es decir, vive en tranquilidad con tu comunidad, vive en tranquilidad con tu familia, vive en tranquilidad con la naturaleza, e incluso vive en tranquilidad con tu cosmos. Gracias. 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 Gracias.